¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Un programa en el cual tratamos temas de importancia, de trascendencia, de impacto social. Y este sí que lo tiene, porque hablaremos cómo la salud en Medellín mejora sus indicadores. Saluda a mi compañera Marcela Baena. Marce, buenas noches. Buenas noches, Juan Gui, un placer. Y sí, hablando precisamente de ese tema, miren, mejorar el acceso a los servicios de salud ha sido uno de los grandes retos que ha tenido el alcalde de Medellín. Y para ello ha implementado toda serie de estrategias, todas muy exitosas. Por ejemplo, la recuperación de Sabia Salud, el Mías, el SIGA. Y uno de los principales que tiene que ver con Metro Salud. Veamos. Así están las unidades de atención de Metro Salud en San Cristóbal, Nuevo Occidente y Belén. Tener una infraestructura moderna ha sido un proceso de años e incluso de la voluntad de varios alcaldes. Pero más allá de lo físico, uno de los principales procesos se dio durante esta administración. Metro Salud hoy, sin riesgo financiero. Lo recibimos con deudas a proveedores y empleados por 55 mil millones de pesos. Había desequilibrio presupuestal y pago a proveedores a seis meses. Ahora, ¿cómo está? Sin deuda con empleados, en equilibrio presupuestal y pago a proveedores a 30 días. Había que ver lo que era llegar a diciembre a Metro Salud y que no se pudiera pagar la prima. Llevamos dos años consecutivos en las cuales sus empleados reciben la prima de forma oportuna. Y eso lo sienten ellos también en la entidad. 91 mil 750 millones de pesos invertidos en todo este proceso. Otros cambios han mejorado la calidad de vida de los pacientes quienes hoy piden las citas de una manera más sencilla. Acabamos con las filas en Metro Salud. Aquí la gente tenía que salir a las 2, 3 de la mañana, enferma, con niños en brazos, hacer filas en los centros de salud de Metro Salud para ver si a las 9 de la mañana le daban un tiquete y a ver si lo atendían otro día. Hoy no hay filas en Metro Salud. Todas las citas se van asignando o en los sitios, en diferentes horarios y a través de las citas por Internet. La creación de un centro de salud mental ha sido otro de los grandes logros. En este lugar, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, los pacientes con trastornos mentales son atendidos y hospitalizados hasta por tres meses. Un grupo de expertos permanece con ellos, entre ellos un psiquiatra, cuatro médicos generales con certificación de formación en control de pacientes y terapeutas que trabajan con todo el profesionalismo por su recuperación. La gran mayoría de pacientes con enfermedad mental son muy habilidosos. Aquí especialmente hemos tenido muchachos que dibujan bastante bien. La familia juega un papel importante en el manejo de los pacientes, especialmente para dar continuidad al tratamiento psiquiátrico, al tratamiento médico. Además, estrategias como la ampliación de los horarios de atención, la entrega de medicinas y la remodelación de las sedes han hecho que los pacientes hoy se sientan mejor atendidos. Como vemos, un tema de enorme trascendencia, de gran importancia para toda la comunidad de Medellín, que ve cómo efectivamente ha ido mejorando el tema de la atención, la prestación de todos y cada uno de los servicios de salud. Y tenemos dos invitados muy especiales justamente para analizar este tema. Están con nosotros esta noche Claudia Arenas, quien es la secretaria de Salud de Medellín. Secretaria, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Buenas noches para todos los televidentes. Igualmente está con nosotros Leopoldo Giraldo, quien es el gerente de Metrosalud. ¿Qué tal, gerente? Juan, buenas noches para ustedes. Muchas gracias por invitarnos a hablar de salud aquí, que es muy importante. Y un saludo muy especial a los televidentes. Bueno, secretaria, vamos a iniciar. Veíamos en la nota anterior que el alcalde ya nos ponía unos ejemplos donde se ve cómo se están mejorando esos indicadores, el no hacer tantas filas, no esperar tanto tiempo para una cita. Teniéndola usted aquí en nuestro set, ¿qué otros ejemplos muy generales le podemos contar a los televidentes para que se entienda la trascendencia de esta mejora de indicadores en el sistema de salud de la ciudad? Bueno, Marcia, buenas noches. Ya les vamos a presentar como algunas de las estrategias que hemos hecho, pero creo que uno de los principales indicadores que hemos mejorado es el tema de vacunación. Nosotros hemos logrado tener una vacunación mucho más efectiva en los niños de la ciudad de Medellín. Uno de los temas que queremos rescatar es la corresponsabilidad que tienen los padres de familia. Y muchas veces los padres de familia no llevan a los niños a vacunar. Nosotros hoy los estamos buscando en los hogares de buen comienzo, en los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los colegios, para mejorar la cobertura en vacunación. Otro de los más importantes que genera un impacto realmente a nivel social es disminución de embarazo adolescente. Hoy tenemos más de 3.000 niñas que están teniendo un acceso efectivo a su método de planificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que reciben una educación, que saben el riesgo que tienen de tener un embarazo o de enfermedades que se pueden contagiar con relaciones sexuales cuando no se tienen con todas las precauciones. Hoy podemos hablar abiertamente de estos temas, tanto con los jóvenes, con sus padres de familia, con los docentes. Entonces, eso nos permite tener claridad y buscar otras formas de hacer prevención en salud. Otro tema que es importante, la disminución de los accidentes de tránsito que hemos tenido, la atención más oportuna. Todo esto ha mejorado con diferentes estrategias que hemos tenido en el sistema. Sin duda, todas cifras y detalles muy interesantes que poco a poco iremos desarrollando en el programa. Pero, gerente, si volvemos a la nota inicial donde se habla de lo que ha logrado Metro Salud, y bien el alcalde ya generaba algunos indicadores, contemos a grandes rasgos cómo ha sido esa transformación. A ver, podríamos pensar en diferentes tópicos. Hay una cosa bien importante que son los procesos de atención que lo planteaba el alcalde. Hoy el 70% de las citas de Metro se dan en la página web. Y nos queda un porcentaje de citas que las damos personalizadas o en otros mecanismos para garantizar el acceso de las personas. Hemos ampliado la red de prestación, hemos ampliado el portafolio. Hoy atendemos, teníamos partos en Manrique, hoy tenemos partos en Manrique y en Belén. Teníamos alto riesgo en Manrique y en San Javier. Hoy tenemos alto riesgo en todas las unidades hospitalarias, en las nueve unidades hospitalarias. Teníamos ortopedia en Belén, hoy tenemos ortopedia en Belén y Castilla. Entonces, hemos venido diversificando el portafolio. Hemos ampliado las camas, teníamos unas 60 camas cerradas. Hoy podemos decir que Metro Salud tiene 365 camas que están disponibles, abiertas y dispuestas para atender pacientes. Tuvimos algunas dificultades en un momento, pero hoy nuevamente estamos llenando el grueso de las camas con diferentes aseguradores. Sabia Salud, Comeba, Medipaz. Hemos ido tratando de atender, más que pensando en el asegurador, pensando en la gente que necesita la atención. Y que por tener este o aquel asegurador no lo atienden, hay que atenderlo. Juan Marcia, algo que es importante dentro de lo que dice Leopoldo, es que el alcalde del plan de gobierno, cuando estaba en la campaña, nosotros una de las cosas que más buscábamos era fortalecer el segundo nivel de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que me lo entiendan bien, como un resumen de lo que dice Leopoldo. Nosotros pasábamos en Medellín de la baja complejidad, o sea, del nivel básico de atención, donde es una consulta programada con un médico general, a la alta complejidad, donde ya todo el mundo quiere que lo vea un especialista o un superespecialista, para que todos hablemos como el mismo idioma. ¿Qué es, por ejemplo, esto? Se perdían consultas de medicina interna, ginecobstetra. Lo que Leopoldo dice, como alto riesgo, son consultas de especialistas en todo el tema de maternidad responsable, y las tenemos hoy en varios centros de salud. Y eso nos permite tener que las mujeres tengan un acceso efectivo y que tengan, obviamente, una maternidad más segura. Eso es lo que estamos buscando, recuperando el segundo nivel de complejidad, que son las especialidades básicas. Todo eso que nos cuenta la secretaria y que usted nos enumera, gerente, ¿cómo se logró? Ese resucitar a Metro Salud, porque era conocido por la opinión pública también en una época donde la situación no era tan positiva, vemos un brinco muy bueno, vemos un brinco muy positivo, vemos brincos en atención, en sedes, en portafolio. ¿Cómo se resucitó Metro Salud? ¿Fue a nivel económico? ¿Fue prácticas? Me la estás poniendo muy difícil. No, no está fácil. Pero te la voy a plantear en estos términos. Sí. Metro Salud es una empresa que tiene 70 años, que ha pasado por buenos y malos momentos. Pero si una administración municipal apoya a Metro, Metro sale. Porque Metro tiene una característica muy importante, es que Metro está dispuesta en 53 puntos de atención. O sea, está regada por toda la ciudad. Tiene nueve unidades hospitalarias. Si ustedes van y miran a cualquier asegurador, cualquier red, nadie quiere tener todo eso. ¿Por qué? Porque administrativa y financieramente es muy difícil de manejar y es más costoso. Pero la administración municipal, yo no puedo decir, esta administración se ha comprometido con Metro, ha apoyado a Metro en los diferentes proyectos que se tienen, que han logrado que podamos ir abriendo lo que tenemos, que podamos ampliar el portafolio, que tengamos una mayor estabilidad financiera. Que en los momentos críticos, porque tenemos momentos muy difíciles, Metro tiene problemas muy grandes también, la administración ha estado ahí. Pero también tengo que pensar que detrás de eso hay una junta directiva, hay 2.150 trabajadores que también han entendido que Metro es una forma de vivir ahí. Metro ha hecho parte de su proyecto de vida, Metro le ha contribuido a educar a sus hijos, a tener su casa. Entonces empezamos a valorar a Metro y a sentir que tenemos que hacer cosas distintas. Las organizaciones sindicales se han comprometido, han estado aportando. Entonces yo no puedo desconocerlo a una, pero detrás de eso está la administración municipal. Está Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Alcalde, Secretaría General, que hacen parte de la junta. Venga, ¿qué más hay que hacer? Entonces es muy importante, cuando uno ve que la administración ayuda, uno sigue jalando. Entonces jalamos todos, cuando todos jalamos, eso va. Y yo creo que hemos avanzado en cosas. Y ustedes me lo decían ahorita, entonces en esa parte de la asistencia hay mucho. Pero hay un tema bien importante en el manejo de los recursos. Oiga, venga, ¿cómo hacemos para mejorar las eficiencias? En la producción de servicios, en la facturación de los servicios, pero también en el gasto. Nosotros en el informe del año pasado tenemos un ahorro del 10%. Calculábamos que teníamos que ahorrar eso para ir garantizando la sostenibilidad. Pues a medida que hemos abierto otros servicios, aumenta el gasto. Pero venimos haciendo esfuerzos para ahorrar, esfuerzos muy importantes para recuperar cartera, para recuperar recursos que están en los aseguradores, incapacidad. Venga, sume y sume entre todos. Entonces son esfuerzos distintos. Unos ahorros sin dejar de crecer porque se están construyendo, se están mejorándose, en fin. A propósito de recursos, secretaria, ¿de dónde provienen esos recursos de Metrosalud? Juan, mira, son muchos los recursos que hemos invertido desde flujo directo que sí, como dice Leo, se ha ido apoyando a Metrosalud. Pero desde la secretaría nosotros tenemos varios proyectos buscando fortalecer la red. Uno de esos proyectos muy importantes es el tema de salud mental. Tenemos una unidad hoy en salud mental en Medellín. Tenemos 18 camas, que son las primeras que tenemos en las ciudades públicas. Y es para una patología que la verdad es difícil que la gente acepte, ¿cierto? O sea, yo siempre pongo el ejemplo, tener un paciente en la familia con alguna problemática de salud mental no es fácil. Entonces es invitar a la comunidad que entiendan que cuando alguien tiene un problema de depresión o un tema de adicciones, muchas veces está relacionado con una patología mental. Y en esto también hay que apoyarlos, ¿cierto? Y llevarlos a un tratamiento y hacer un seguimiento. Lo mismo el tema de ginecobstetricia. Como les decía Leo, son servicios que hemos ido aumentando y nosotros tenemos dentro de la red un fortalecimiento. Que hemos ido mejorando no solo con recursos financieros, que son alrededor de 4 mil millones, sino que también nosotros hoy podemos decir que tenemos convenio y docencia servicio. ¿Eso qué es? Un trabajo articulado que tenemos con las universidades. Entonces hoy en Medellín tenemos una ganancia, tanto nosotros como, digamos, como administración municipal, los gerentes de la red, porque Leo les decía ahora todo el tema de eficiencias que hemos ido buscando y ha sido muy ganador dentro de Metrosalud. No solamente es pedir el recurso económico, sino cómo mejoramos la eficiencia dentro de la red. Eso es muy importante. Más los convenios que tenemos con universidades, más todo el sector privado que también trabaja. Hoy nosotros decir que dentro de la administración trabajamos por convenios y trabajos que hacemos con Metrosalud, con todas las aseguradoras de la ciudad, eso es demasiado ganador. No solo trabajamos con Sabia Salud, sino que hoy Metrosalud tiene contrato y convenio con todas las EPS que operan en Medellín para un proyecto especial que es el modelo de atención que más adelante lo vamos a tocar. Y obviamente con las universidades también tenemos convenio y eso fortalece a la red. El hecho de que hayan estudiantes dentro de una red, eso fortalece todo el recurso humano, tanto quienes están como docentes como quien también llega como especialistas nuevos a trabajar. Usted aquí, gerente, está tomando nota de dos cositas más que nos quiere agregar. De ese mismo tema. Voy a reforzarle, voy a reforzarle, Metro arranca con un presupuesto que son 260 mil millones de pesos. De esos 260 mil millones del arranque, de empezar el año, 170 mil, 180 mil es por vender servicios a los diferentes aseguradores. Cerca de 50 mil millones de pesos son contratos que el municipio tiene con Metro y que a Metro le queda un margen por operar esos convenios que Claudia hablaba ahorita del Mías, por ejemplo. Pero son cerca de 50 mil millones arrancando. Y adicionalmente es la venta de otros servicios, SOA y otras cosas. De ahí se forma la plata. Entonces Metro también hace una gestión importante interna respaldada por el apoyo del municipio que termina siendo cerca del 25% de la financiación de Metro. Bueno, pero el 25% digamos que no es tanto como uno pensaría. Y eso me lleva a plantear, secretaria, que en ese flujo de recursos pues hay un actor complejo que son las instituciones prestadoras de salud. Pues escuchamos permanentemente las quejas de los acreedores. Y entonces, ¿qué pasa con Metrosalud que sí funciona? Juan, mira, nosotros hay un trabajo que estamos haciendo y es tratar de romper paradigmas en salud. O sea, el decir que una EPS no hace o no paga. Nosotros hoy, ustedes conocen un acuerdo que se firmó entre todos los gerentes de las EPS y el alcalde de Medellín el año pasado para empezar a trabajar por un modelo de atención integral. La salud no se va a mejorar, como les digo yo en muchos escenarios, por la llegada de un solo ministro, lo va a hacer un ministro solo, un presidente o un alcalde o un secretario. Eso es casi imposible, ¿cierto? La salud depende de todos. Entonces, cuando todos los actores estamos haciendo el papel de tratar de mejorar la salud de los demás, obviamente también entra un tema de corresponsabilidad. Hasta donde yo también como comunidad me cuido, ¿cierto? Hasta donde yo asisto al médico a tiempo. Es un proyecto que estamos tratando de implementar y lo hacemos hoy en las instituciones educativas, en el sector comunitario, en algunos de los hogares que llegamos y que buscamos que la gente se mantenga sana. Lo que les ponía ahora el ejemplo, la vacunación es gratuita y los padres de familia nos llevan a los niños a vacunarse. El tema de salud oral, la fluorización es gratuita, los padres de familia nos los llevan. Entonces, hoy estamos tratando de mejorar las coberturas, Metro Salud es el operador, vamos hasta el colegio, llevamos los profesionales allá, un equipo multidisciplinario, hacemos todas estas intervenciones. Y así vamos ganando todos. La EPS, le hacemos el recobre y la EPS le debe pagar a Metro Salud. ¿Pero el flujo es más o menos el adecuado? Juan, nunca será el adecuado. Hoy, en el sistema, uno de los problemas del sistema y de lo que está en el plan de gobierno nacional actual es la ley de punto final. Oiga, ¿qué hacemos con la deuda tan grande que tienen los aseguradores con los prestadores? Tendremos que llegar a un punto de quiebre del asunto que se resuelva. Yo les diría, hoy a Metro Salud los aseguradores le ven 80 mil millones de pesos. Pero eso no puede ser la razón para que Metro deje de operar. No, aquí estamos de brazos cruzados esperando a que nos paguen. No, aquí estamos volteando, trabajando, gestionando. Si no se hizo antes, menos se va a hacer ahora, que se ha logrado tanto. Seguimos haciendo y si algún día nos pagan, qué tan bueno. Pero tendremos que seguir trabajando en el tema. Ahorita, secretaria, hablaba cuando nos estaba contando esto de Metro Salud de un tema especial y mencionó, no podemos esperar, no podemos depender de un ministro, no podemos esperar una directriz especial. Pero la semana pasada, precisamente, estuvo aquí el ministro de Salud en Medellín y se fue encantado con la estrategia Mías. Lo veíamos también un poco de resumen al inicio del programa. Contemos a los televidentes de qué se trata esa estrategia, donde definitivamente está esta unión entre salud, administración e incluso la parte de educación. Lo que pasa es que, lo que les decía, si ustedes ven un medio de comunicación, por lo general, salimos criticando al sector salud. O sea, rara vez el sector salud sale por algo bueno en medios, ¿cierto? El ministro nos decía, es que ustedes están trabajando para que realmente las cosas cambien. Lo que les decía, ahora debe cambiar paradigmas en salud. ¿Por qué para el ministro fue tan llamativo? Porque es, primero, llevar la salud a un entorno que no está acostumbrado, que es el colegio. Segundo, llevar el acceso efectivo. Voy a poner un ejemplo claro. Nosotros antes, como Secretaría de Salud, podíamos llegar a hacer la intervención educativa en el tema de educación sexual, ¿cierto? Entonces, llegábamos hasta el tema de educar a los jóvenes, enseñarles los métodos de planificación, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si uno de estos jóvenes quería planificar, le decíamos, vaya a su EPS. Hasta ahí lo acompañaba. Ya perdimos el contacto. Por eso se llama, perdón, Secretaría, Modelo Integral de Atención en Salud, que es el Mías. ¿Qué hacemos hoy? Hoy hacemos exactamente lo mismo. Toda la parte educativa, toda la asesoría, la hace una psicóloga, la hace una enfermera profesional. Se hace una historia clínica que queda sistematizada y esa historia clínica le genera una alerta a su EPS. Pero si uno de estos jóvenes o uno de los jóvenes quiere acceder a un tema de planificación, por poner ejemplos, o las pastillas anticonceptivas, o los métodos inyectables, o el implantable, nosotros hacemos ese proceso en el colegio. Hacemos la consulta y le ponemos el implante en el colegio. ¿Eso qué quiere decir? Que la niña queda con toda su consulta y le avisamos a la EPS que esa niña está planificando para que haga el seguimiento. Esa parte es la parte que nosotros decimos que mejoramos. Tienen acceso efectivo y le hacemos el recobro a la EPS a través de Metro Salud. Y eso es lo que estamos buscando. Algunos de esos servicios ya no los han ido cancelando, ya estamos mejorando el tema de eficiencia en la facturación, y yo creo que eso obviamente va a tener un modelo totalmente diferente. Por eso para el ministro era tan llamativo. Y que lo quiere replicar. Claro. Que se quiere replicar. Porque es de alguna manera un sueño eterno de enfocar la salud a la prevención y no a la curación, porque además es mejor negocio. Claro que sí. Pongo otro ejemplo. Un paciente en condición de discapacidad que está en la casa. Nosotros vamos y lo visitamos, pero alertamos a la EPS que tiene ese paciente en condición de discapacidad. Si él requiere algún tipo de atención diferente, si requiere hacer unos exámenes complementarios, le avisamos y le informamos a la EPS para que sigan haciendo seguimiento. Y obviamente el apoyo al cuidador. Muchas otras cosas de las que veníamos haciendo en la secretaría, pero que hoy lo hacemos articulado con las EPS, con Metro Salud, con Sabia Salud, por ejemplo, específicamente en el asegurador, que es más o menos público o privado. Y obviamente nosotros ya vamos haciendo el trabajo con todos los otros privados. Y eso es demasiado ganador. Las cifras en prevención desde Metro Salud son muy buenas, gerente. Marcela, yo quisiera anotar algo adicional. Es como cerramos el ciclo. Porque Claudia decía, vamos a la comunidad. Le generamos unas expectativas, le damos información, pero hasta ahí llegábamos. ¿Por qué? Porque tenían que ir a buscar a cada uno de los aseguradores. La Secretaría de Salud hizo una gestión con ocho aseguradores de Medellín. Entonces nosotros hoy Metro Salud como operador va a un colegio. Antes íbamos al colegio y les decían, sí muchachos, hasta luego. Ya no. Ya vamos al colegio, se les hacen las atenciones que están. Entonces cerramos el ciclo. No dejamos la expectativa ahí. Sí, es que era un mundo de visitas siempre. En los colegios era siempre las visitas, las visitas, las charlas y hasta ahí, ¿cierto? Y otra cosa, Marce, que también ganamos, qué pena, León Segundo, el tema de las universidades. Las universidades a veces iban, hacían sus rotaciones, pero la Secretaría nunca se enteraba. Hoy las universidades también trabajan con nosotros. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Antioquia está en la Comuna 1, en la Universidad César está en la Comuna 2, la Remington está en la Comuna 3, y eso mejora muchísimo más la atención para las personas. Estaba diciendo que termina el ciclo. Entonces cerramos el ciclo. Entonces ya el paciente no siente que fueron y le generamos expectativas. Y no, ¿qué fueron? Se las generaron, le hicieron el procedimiento. Fueron, se las generaron, lo vacunaron. Fueron, lesionaron, pero le cerramos. Entonces, adicionalmente le hacemos la atención con higienista o con odontólogo o con médico. Si necesita atención psicológica, se le hace ahí financiado en el proyecto Mías y que en el fondo un paquete de actividades, esas aseguradores que antes no hacían presencia, hoy en el convenio con el municipio de Medellín, sencillamente lo resuelven allá. Metro lo hace, le factura al asegurador. Entonces yo creo que se va generando la integralidad, modelo de atención integral. Venga, ¿cómo lo recogemos? Pero adicionalmente avanzamos en otra cosa, y es que Metro, fuera de que tenemos Mías, tiene unos equipos comunitarios en cada unidad hospitalaria UPS, tiene unos equipos comunitarios. Y esos equipos comunitarios van y hacen acciones, igualmente en colegios, y van cerrando esos ciclos en otras partes, que es como de alguna manera tendrá que ir creciendo el Mías. Y Claudia tocaba un tema que es bien importante, y es que, venga a universidades. Arrancamos una vez, arrancamos con la Universidad de Manrique, en La Cruz. La Cruz es el morro más alto que tiene Manrique arriba. ¿Cierto? Y la universidad dijo, venga, nosotros vamos a atender casa a casa. Y no, venga, venga, hagámosle. Y arrancamos por allá. Pero después, y arrancamos con dos universidades. Después le digo a la universidad, bueno, ustedes van a apuntar. Y cuando vieron que el proceso iba, entonces ya se fueron sumando. Hoy hay seis facultades de medicina trabajando en los proyectos de Mías. Y estamos hablando solo de zona 1, ¿cierto? Zona 1. Pero hemos ido, entonces zona 1 está cubierta y empezamos a cubrir otras zonas. Pero adicionalmente, las organizaciones de formación técnica, tecnológica, también se han ido sumando. Entonces hoy tenemos un montón de recursos. Por metro mal contado al año, pasan entre 6.000 y 7.000 estudiantes, tanto en los proyectos de Mías como en los proyectos de formación. Pues hombre, realmente, con razón el ministro se fue encantado de ese proyecto. Juan, pero hay algo que yo quiero generar una alerta. Y es que ahora me hacía la pregunta de la queja de la CPS. Y esa es una queja muy común. Pero cuando vemos, nosotros podemos hacer todo el ciclo, lo cerramos, le asignamos la cita en alguno de los puntos de atención, sea de la red privada, de la CPS o de Metro Salud, y tenemos inasistencias del 30, 40%. O sea, que mira que sí les estamos dando la cita, pero que realmente ellos no acceden a veces al servicio. Porque en teoría, no, mi hijo no tiene problemas o mi hijo no tiene sobrepeso. Y ese tipo de cosas las queremos empezar a manejar. Cuando se alerte de algún riesgo, no es porque esté muy grave, pero sí, obviamente, tenemos que atenderlo. Y otra cosa es la actualización de los datos. Muchos de los padres de familia no tienen sus teléfonos actualizados en los colegios. Entonces, yo, si esto es para una consulta programada, pues, bueno, los buscamos donde sea. Pero si fuera una urgencia y necesitan ubicarlos, no hay dónde ubicarlos. Entonces, el llamado es a que tengan actualizado su información en los colegios por ahora porque ellos son responsables de sus hijos y, por otro lado, que también cuando se asigne una cita, asista. Con estas dos claridades vamos a hacer una primera pausa hoy en Punto de Giro. La salud en Medellín mejora sus indicadores. Nuestro tema de hoy. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín numeral punto de giro. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy estamos analizando cómo la salud de la ciudad mejora sus indicadores. Y están con nosotros la secretaria de salud de Medellín, Claudia Arenas, y el gerente de Metro Salud, Leopoldo Giraldo. Me quedé pensando, secretaria, antes del corte se hablaba de las inasistencias y se decía y se hablaba de porcentajes. Pero valdría la pena señalar ese porcentaje de inasistencias a cuántas citas equivale. Juan, Claudia decía ahorita en Mías, como el paciente posiblemente se sienta sano, entonces teníamos inasistencias del 30 a 40 por ciento. ¿Qué nos tocó hacer? Mandar el médico y el odontólogo para allá para atender al paciente directamente y disminuir la inasistencia. Pero cuando miramos a Metro Salud teníamos inasistencias del 14 por ciento. En consulta general, nos tocó empezar a actualizar la base de datos. Yo no conozco dónde cambien más los teléfonos que la población nuestra. Le cuento que cada dos o tres meses se nos desactualiza cerca del 50 por ciento de la base de datos. Entonces, hay que mantener la actualización permanente. Nosotros le escribimos a las personas, no se les olvide que tiene cita mañana a las 10 de la mañana le llega un mensaje al teléfono. Nos toca estar actualizando, hacer campañas de actualizar datos. Las citas perdidas equivalen a cerca de 120 mil citas al año. Eso es mucho. Metro Salud atiende aproximadamente en citas médicas un millón de citas al año. Y adicionalmente perdemos 120 mil. Pero se sabe son los que no le dan la cita o los que no los atienden. Esa es la historia que se conoce y desafortunadamente lo que se genera de noticias. Que también pasa, Marcela, que también pasa. Es un escándalo, pero no es escándalo que se nos pierda. Perdemos. Si ese paciente nos cancelara la cita, le abríamos la oportunidad a otro montón que están esperando un turno para ser atendidos. Es una cifra supremamente importante. Pero no cancela, sino que no aparece. Como estamos hablando de estas estrategias que han sido exitosas, secretaria, yo creo que vale la pena hablar también en este capítulo del SIGA, que es el Centro Integral de Gestión del Acceso. Contemos un poquito de qué se trata y cuál ha sido efectivamente su desarrollo. Bueno, el SIGA es una estrategia que hicimos cuando llegamos a la administración municipal. Uno de los problemas más grandes que teníamos era el tema de la saturación de los servicios de urgencias, que eso va en orden como lo que decía Leo ahora. ¿Qué pasa? Que si no le daban la cita las personas se iban hacia el servicio de urgencias a buscar su atención. ¿Qué hicimos? Nos sentamos con la CPS, con todos los servicios de urgencias, con los coordinadores de los servicios de urgencias de la ciudad de Medellín para buscar una estrategia que no funcionara. ¿Hoy qué hacemos? Si un paciente va a una de las instituciones de alta complejidad, Hospital Pablo Tobón Uribe, San Vicente, Clínica Boliviana, por mencionar algunos, con algún tipo de patología que no amerite la atención en ese nivel, ¿por ejemplo qué? Una persona que tenga un dolor de rodilla y que lo tenga hace 20 días. Un dolor de rodilla no es que no amerite una atención, pero sí amerita la atención, digamos, en un nivel de complejidad que no sea la alta complejidad específicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Ese paciente se direcciona a un punto de atención, pero cuando va a salir de esa institución sale con su cita asignada en el punto donde se va a atender. Para ser más llamativo, igual que nos pasa con mías, nos pasa en SIGA, damos la cita y las personas no van. Pero nos ha servido para tener estadísticas claras en la ciudad de Medellín. Hoy sabemos quiénes son consultadores crónicos por los servicios de urgencias. Hoy sabemos quién consulta los lunes. ¿Sí? Sí, los lunes son los días que más se aumentan las consultas. ¿Qué género y qué edades? Todo. Entonces, obviamente nos sirve para saber, identificar y tener información centralizada de qué pasa en la ciudad y nosotros poder resolver esta problemática. Creo que con la complejidad que ha tenido Medellín y con dos servicios de urgencias cerrados como las dos clínicas de CIMED y la IPS universitaria que básicamente disminuyó su nivel de atención para nosotros, aunque obviamente hay servicios que uno los va a encontrar saturados y que, como yo les digo a toda la comunidad, siempre que uno tenga cualquier enfermedad, uno quiere que lo atiendan ya. Puede ser lo más sencillo y lo más simple y uno quiere que lo atiendan ya. Y uno tiene que entender que hay otros pacientes que deben pasar primero. ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo? Sacando estos pacientes que ameritan atención a atenciones prioritarias o a citas programadas y dejar la alta complejidad para quien amerite una atención. ¿Qué es eso? Un infarto agudo necesita una atención. Un ataque cerebrovascular necesita una atención urgente y esos son los que estamos tratando de que la gente se, mejor dicho, estén centralizados a los médicos en atender este tipo de patologías. Pero qué tranquilidad se le da a la gente que así no sea atendido en ese momento sale con la cita. ¿Y al médico? Exacto, cuál es la angustia de las personas que van, hacen la fila, esperan y no, lo suyo no es tan importante o lo suyo no merece, no amerita una atención inmediata, vuelva mañana. Eso es lo que, en eso se cambia. O salir a rodar por todo medio a ver dónde lo atendían. Eso no tenía ningún... ¿Qué pasa con eso? Que si tú te vas a San Vicente, te dieron y te hicieron un triaje, que así se llama la clasificación y te clasifican para la baja complejidad, si te vas para el Pablo Tobón porque también pasaba, entonces había personas que identificamos que se iban para el San Vicente, para el Pablo Tobón y después para la clínica a ver dónde lo atendían. Hoy el sistema permite que le contesten, le vuelven a hacer el triaje y le vuelven y le contestan usted tiene una cita asignada en su IPS en tal punto a tal hora. Realmente un sistema muy interesante. ¿Y cómo no hablar secretaria de Sabia Salud? Yo creo que amerita alguna reflexión porque para nadie es un secreto que ha habido algunos inconvenientes, algunos problemas, pero la administración municipal ha sido enfática y ha sido casi que una orden clarísima y puntual del alcalde de Medellín de hacer lo que sea por salvar Sabia Salud. Juan, es muy importante, Sabia para nosotros es un tema de responsabilidad, es un tema de responsabilidad social. No se va a ganar nada, digamos, una ciudad o un país en que cambiemos el nombre de una IPS y estos pacientes los tenga otra IPS diferente. Nosotros que buscamos con Sabia Salud y con todo el trabajo que hicimos, revisar cómo hacer más eficiente el sector público. Como les decía Leo ahora, es un trabajo que hicimos desde la Secretaría de Salud, Otra de las cosas que rescataba el ministro que le llamaba la atención era que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda trabajamos muy de la mano porque la salud realmente amerita un recurso que es infinito, realmente es infinito y las necesidades son infinitas y el recurso nosotros siempre lo tenemos limitado. Entonces, por eso es que tenemos que buscar como puntos de equilibrio. ¿Qué hicimos? Un trabajo desde la Secretaría con Sabia Salud y con los gerentes de la red. El gerente de Metro Salud, el gerente del Hospital General de Medellín, el gerente del Hospital Infantil y buscamos una solución entre todos que fuera efectiva. Hicimos un tema de articulación y revisión con la negociación de tarifas, también de pagos efectivos de la EPS porque como decía Leo, ahora los recursos de las instituciones de salud los necesitan y las EPS le tienen que pagar. y hoy tenemos una estabilidad financiera que nos permite decir que Sabia Salud es viable, pero si es real el direccionamiento del alcalde, nosotros tenemos que trabajar para que Sabia Salud siga y que funcione como nosotros necesitamos y hasta ahora lo hemos logrado. Volviendo ahorita el gerente a manejar el tema de Metro Salud, usted decía se acabaron las filas, ahora todo se hace por internet, pero yo quisiera que le explicáramos un poquito más a los televidentes y sobre todo a los que no manejan mucho el acceso a internet, ¿cómo está ahora el acceso a Metro Salud? Incluso pensando en las nuevas sedes en que usted nos contaba, entonces ya no solamente está Manrique, sino San Javier, en fin, ¿cómo es ese acceso para ellos? Yo espero que de mi boca no salgan palabras, hay filas a veces, porque es que es muy complicado decir, ¿quién llegó de primero y habrá que atenderlo? Pero nosotros decir que la gente tenía que ir, madrugar, hacer filas, un día, dos días, vuelva mañana a hacer fila y repita mañana porque tampoco alcanzó ficho a decir que hoy el 70% de las citas se dan en internet, eso es un montón, estamos hablando de 600 mil citas dadas, ¿cierto? Ahora, el otro es que si yo soy usuario y llego a la ventanilla, el auxiliar que está ahí me debe dar la cita, él va y la pide a internet, ¿cierto? Él no es que te va a dar una cita para hoy, él tiene una cita disponible, es prioritaria, la embarazada, el niño, esas las de ahí, ahora, pero las otras, él coge y te da tu cita, pero hay una cosa que es muy bonita, y es la cosa que más me gusta de este tema, es, nosotros tenemos los computadores computadores de Medellín Digital, en los centros de salud tenemos dos, tres computadores, en las unidades dos o tres computadores, ¿sabe quién está en los computadores? Un montón de muchachitos jugando, todo el día, eso desde por la mañana hay fila para jugar, llega alguien a pedir la cita, el muchachito para que no le quiten el puesto, le ayuda a pedir la cita, él le pide la cita, porque ellos ya saben cómo lo hacen, entonces estamos haciendo un intercambio intergeneracional muy entretenido, de soporte, de ayuda, de solidaridad, a veces tenemos problemas y agarra por el computador, pero no me quita el computador y yo le doy la cita, ahora también hemos tenido problemas, y es que hay centros de estos de cómputo donde dan las citas, y eso lo quiero denunciar aquí públicamente, entonces ellos cogen, le dan la cita al usuario, le cobran dos, tres mil, cuatro mil pesos, y le dan la cita, y el paciente se va, al rato llega otro paciente, te cancelan tu cita y se la dan a otro, entonces han llegado pacientes que tienen cita a la misma hora, oiga, ha sido complicado, estamos buscando la manera de resolverlo, pero hombre, tenemos que ser honestos con la gente, porque está bien, vean, listo, se ganó la plata y le dio la cita allá en ese computador, hombre, pero no le haga trampa, no le haga trampa. Además que hubo también ampliación de horarios para las personas. Es muy importante, nosotros, eso fue una directriz de la administración cuando arranca y es... No, perdón, pero es importante aclarar que la cita no se cobra, o sea, que lo ideal es que la cita no tengan que pagar por esa cita, en ningún momento deben pagarle a nadie, ellos pueden acceder directamente desde el público, cuando no se necesita intermediario, no se necesita intermediario. Hay un instructivo, usted entra a la página de Metro y ahí está el instructivo de cómo empiece la cita, es más difícil perderse que seguirlo, el instructivo está ahí. Ahora, ampliamos los horarios en el grueso de centros de salud, hoy hay centros que trabajan 7-7, 7-6, 7-5, dependiendo de las posibilidades, la idea es que podamos mantener esa oferta abierta y con horarios ampliados dentro de las posibilidades que tiene la organización. Yo insisto, el tener esa red tan regada es muy costoso, pero es un compromiso político-social que tiene el municipio de Medellín y que tiene esta administración. Secretaria, hay un tema fundamental en salud, porque hemos hablado de alguna manera de procesos magníficos, de estrategias muy ganadoras, pero digamos que hay dos componentes fundamentales que son infraestructura y tecnología, que son lógicamente fundamentales para una prestación adecuada de servicio. ¿Cómo estamos en Medellín? En Medellín hemos hecho una inversión importante más que en infraestructura física porque como les decía Leo, yo creo que ya otras administraciones anteriores hicieron suficiente, digamos, inversión en tema de edificios. Nosotros lo que queremos es hacerle más la infraestructura desde el grupo humano que trabaja en esos edificios y eso es lo que estamos buscando. Tenemos pendiente y llevamos obviamente todavía la construcción de la unidad de Buenos Aires, que es otro recurso que hemos hecho la inversión, que tienen un convenio a través de la Secretaría de Suministros y Servicios con Metro Salud y con la EDU para hacer ese proyecto, ¿cierto? Y en eso vamos, ahí vamos trabajando. Pero nosotros lo que queremos rescatar mucho más es la inversión que se hace tanto en recurso humano como en algunos de los servicios que queremos fortalecer, como les decía ahora, el tema de ginecobstetricia, el tema de psiquiatría que es tan importante para la ciudad, también médicos generales, odontólogos que nos han ayudado a fortalecer toda la demanda que sale del modelo de atención integral. No sé si se me pasa algo, Leo, con profesionales o grupos que hemos tenido. Sino que, Juan, entras en una pregunta que hay una coyuntura que fue muy compleja, que hoy la tiene Medellín, que la tiene el departamento y ya la pasó Metro, y es las convocatorias de carrera administrativa. Metro Salud tiene 2.165 funcionarios en la planta. En la convocatoria 426 entraban 830 más o menos trabajadores a Metro. Nuevos a Metro Salud llegan por la convocatoria 340. Eso es significativo porque entran médicos nuevos, auxiliares, enfermeras. Entonces hay que recomponer el proceso, hay que reeducar a la gente, hay que hacer procesos de inducción, entrenamiento, etcétera. Y eso es un desgaste que va amarrado a lo que planteaba Claudia. Entonces hoy hacemos inversiones muy importantes en esos procesos, en los procesos de capacitación que se tienen y en el crecimiento del recurso humano. Claudia decía, obstetricia, ampliamos, ortopedia, ampliamos, salud mental, ampliamos. Pero adicionalmente el municipio ha aportado para que contratemos unos médicos adicionales y unos odontólogos adicionales para mejorar la oportunidad de acceso. Eso yo creo que nos ha ayudado bastante. que puede que no se haya visto por la convocatoria 426 porque la gente está entrando y saliendo y vos no puedes contratar gente en esa condición. Pero adicionalmente, Juan, vos preguntabas, nosotros tenemos, se han hecho inversiones importantes en mantenimiento preventivo y correctivo con recursos propios y del municipio. Hicimos un mejoramiento de las urgencias de Belén, de las urgencias de Manrique, de las urgencias de Santa Cruz, con PP de San Antonio de Prado. O sea, hemos venido mejorando lo que tenemos. Hemos invertido cerca de 5 mil millones de pesos muy ligeros en dotación, renovar el equipamiento. Todos vamos y pedimos citas y se nos olvida que ese hijo de madre computador que está ahí, perdón por lo de madre, ¿cierto? Que está ahí, no se mueve, que yo le doy click y espere. Se demora. Venga, venga, hay que renovar equipos. Metro tenía equipos de 8 años, equipos de cómputo de 8 años. Entonces empezamos a renovar. Nosotros tenemos más de 2 mil computadores puestos como puestos de trabajo. Entonces vamos a renovar y vamos a renovar 400, renovamos 230, este año otros 230, pero es mantener la dinámica de que hay que reponer. Entonces mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo de infraestructura y equipos con la dotación más la reposición de los equipos que venimos trabajando en el tema de equipos técnicos para la atención, pero también los de soporte. Y hay una cosa que es muy importante y que no se ve, esa no la ve nadie. Venga, esas redes tienen 20 años, la conectividad de las unidades de salud y los centros de salud tienen 20 años. Nos dedicamos a renovar la conectividad en las nueve unidades hospitalarias y empezamos a renovar la conectividad hacia los centros de salud para que la información fluya más rápido. Eso es verdad, nadie lo ve, pero eso no se ve. Es fundamental para este tipo de trabajo. Y la plata, se la gasta. Sí, pero ahí está enterrada en cuerdas y en conectividad. Y hicimos una cosa que está por fuera. Oiga, venga, es que nosotros tenemos 53 puntos de atención y nueve unidades hospitalarias. ¿Cómo le...? Entonces, yo para mandarle una razón a Juan, que está en otra unidad, me toca, Juan, no se te olvide. Entonces, conectamos a todas las unidades hospitalarias en un sistema en un sistema de telesalud. Yo me paro hoy en el Zacatín o en cualquiera de las unidades y puedo dar un proceso de formación en nueve unidades hospitalarias de metro. Sí, no. Cualquier funcionario de metro saca su celular y cuando estamos en ese proceso, él se conecta y él también puede ver la capacitación. Entonces, estamos llegando a una población. Pero ese proyecto tiene una segunda fase, Juan, y es que podamos hacer telesalud por ahí, que debe empezar este segundo semestre. Y es que un paciente que yo tengo en Manrique, en La Cruz, en no sé dónde, yo se lo pueda comentar al especialista y él me da instrucciones, mandámelo, así le esto, así le doy. Todos esos retos de lo que resta de 2019 los vamos a ver después de este corte. Sin duda alguna, claro. Yo pensé que otro día será motivo de las conclusiones de este programa que como vemos tiene muchísimas miradas, muchísimos temas importantes. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos. para la parte final y las conclusiones de este programa de hoy en el cual estamos analizando cómo la salud de la ciudad mejora sus indicados. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Y hoy en Punto de Giro estamos con el tema La salud en Medellín mejora sus indicadores y en esta última parte del programa en la que hemos estado con la secretaria de Salud y con el gerente de Metro Salud queremos preguntarle, secretario, ustedes se volvieron expertos en siglas, o sea, si algo se maneja en este campo son las siglas y hemos hablado desde Mías, SIGA y hay una que es SEM, Sistema de Emergencia Médica. Rápidamente contémosle a los televidentes en qué consiste y qué tanto le ha aportado a la ciudad. Marce, te cuento, aparte de lo de las siglas que es importante, cuando uno ve el posicionamiento que tienen estas siglas en la comunidad es muy llamativo. Solo por hacerles un paréntesis, me lo identifican ya en toda la zona 1 y eso para mí es demasiado ganador. Ese era un paréntesis pequeñito. Y SEM les cuento, SEM es el Sistema de Emergencias Médicas. Uno de los proyectos que nosotros también teníamos desde campaña era fortalecer el trabajo de los APH. APH son los, digamos, el recurso humano que nosotros tenemos en las ambulancias. Son especialistas en atención prehospitalaria, son tecnólogos en atención prehospitalaria o técnicos en atención prehospitalaria y muchas veces ese recurso no se ve y son quienes soportan la vida hasta que uno llega a una institución de salud. Les queríamos fortalecer ese trabajo de ellos. Este es otro contrato que lo opera Metro Salud también. O sea, es a través de un contrato que hacemos con Metro. Y es un grupo de personas que trabajan muchísimo por mejorar la calidad de la atención en la calle, que no es fácil. O sea, un trauma en la calle no es fácil, un infarto no es fácil y ellos son los que atienden este tipo, digamos, de patologías. ¿Qué hacemos nosotros con ellos? Obviamente, fortalecerlos y ya a partir de este semestre arrancamos el sistema de emergencias médicas que vuelve y articulamos a las instituciones, a la CPS y entra otro actor que es fundamental, las ambulancias que operan en la ciudad, públicas a través del proyecto de nosotros de atención prehospitalaria y privadas. ¿Y qué hacemos? Articularlo con toda la CPS para que los pacientes de cuatro enfermedades que priorizamos, que son las maternas por obvias razones, cuando son de alto riesgo, cuando tienen un sangrado, cuando tienen una preeclampsia, el infarto agudo de miocardio, el trauma mayor y el ataque cerebrovascular. ¿Por qué priorizamos esto? Porque en la medida que estas enfermedades sean atendidas mucho más rápido, menos complicaciones van a tener y menos secuelas. ¿Cierto? Un infarto atendido a tiempo, si se hace una canalización perfecta, pues lo más probable es que no va a tener ninguna deficiencia en su corazón. Entonces, la idea es atenderlos mucho más rápido. Para hacer esto, hicimos una articulación, creamos un CRUE, que lo hacemos hoy dentro, y nosotros tenemos otra sigla. Y es que en la otra me metió en la TH. Ah, la PH. Pero así se llaman, entonces la idea es que la gente también los conozca. Vamos a hacer un programa solo de siglas. Y otra cosa que es importante es crear este centro regulador que nosotros lo operamos desde el 123 Salud y hoy podemos hacer el direccionamiento de estos pacientes y articulamos a todo lo de salud, pero también hay un actor importante que es el Metro de Medellín y la Secretaría de Movilidad. Ellos nos liberan toda la vida del Metro Plus si nosotros tenemos alguna patología a través del direccionamiento de salud y se puede hacer mucho más rápido el transporte de estos pacientes. Eso es divino. Eso es muy ganador porque trabajamos, como les decía Oro, estamos logrando integrar que todo el mundo sea consciente de la importancia del tema de salud. Esto no lo resuelve uno solo. Ahora que me decías lo del ministro, yo con él lo hablaba, no es fácil para él solo. O sea, él necesita el apoyo de secretarios departamentales, secretarios municipales, todos los gerentes y obviamente si todos los rodeamos, pues yo creo que el resultado va a ser mucho mejor en Colombia. Claro, ya en esta parte final seguramente vamos a hablar de algunos retos y de lo que viene, pero hay un tema que ya mencionaba la secretaria, señor gerente de Metro Salud, que es el tema de Buenos Aires. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Dentro de qué cronograma? ¿Cuándo podría estar esa obra? Juan, ese es un proyecto grande, viejo, que esta administración asumió continuar con los procesos de financiación. Hoy podemos decir que tenemos financiados 24 mil millones de pesos que están en ejecución en un convenio con la EDU y que hay pendientes como unos 12 mil millones de pesos que hay compromisos de la administración de buscarlos y garantizarlos en el presupuesto. Y esperaría en lo que está proyectado que con absoluta seguridad en construcción eso siempre cambia, que eso debería estar más o menos terminadas obras en abril del próximo año. Pero está en borrador. El contrato que hoy Metro Salud como el que opera ese proyecto también que tiene con la EDU va hasta abril del año que entra. Nosotros quisiéramos que hubiesen temas terminados porque tenemos compromisos con el ministerio por una financiación que el ministerio dio de terminar unas áreas. Ojalá en diciembre estamos trabajando en ese tema básicamente consulta, laboratorio y alguna parte de urgencias. Gerente, ¿con qué dos retos que le podamos contar a los televidentes que se queden en esta noche ya con ellos muy pendientes de lo que resta de 2019 que se quede a Metro Salud? No es que usted me pone esa cara de mala y yo me asojo. El reto más grande que tiene Metro Salud el reto más grande que tiene Metro Salud es que esos 53 puntos de atención que tiene sean una red real. ¿Y hoy cuál es el compromiso que tenemos? Yo, como usuario de Metro, llego a un centro de salud, ese centro de salud es el centro donde a mí me atienden, estoy adscrito a él, ahí me deben resolver todos los problemas que yo tenga. Entonces me dan los medicamentos, la consulta, odontología, si necesitan remitirme, ahí me deben remitir y conseguirme la cita donde yo voy. Eso ya lo estamos haciendo en ecografías, en obstetricia, ya lo estamos haciendo. Ahora, y que el paciente llegue a Metro y él no sienta, es que me van a remitir para Belén, no, eso es un problema de nosotros interno. Usted entró a la red y cuando entra a la red, la red le resuelve y que esa red, que ese es el reto más duro de todos, sea autosostenible. Muy claro. Muy bien. Secretaria, ya en la parte final, en un tema más macro, el reto es, usted lo decía ahora, en salud el reto es interminable, pero sí habrá seguramente algunos aspectos en los cuales hacer más fuerza. Sabes que para mí lo más importante es continuar con lo que hemos hecho de trabajo articulado, o sea, que eso no se nos vaya, digamos que no se desmotiven, porque muchas veces los esfuerzos en salud, cuando las críticas son muchas, a veces la gente se empieza a desmotivar. Y yo creo que el trabajo que hemos hecho con todo el sector en Medellín, nadie se nos puede, digamos, salir en este momento. Para mí, uno de los más importantes es que el modelo de atención integral, realmente, vamos a medir los indicadores el primer año, los indicadores en salud se miden, digamos, a largo plazo, porque lo más probable es que uno no ve el resultado rápido, pero yo pienso que temas como embarazo adolescente, ya nos mostraron resultados, el tema de vacunación este año nos tiene que mostrar resultados, lo mismo, florezaciones, o sea, mejorar esas coberturas que para la ciudad son tan importantes. Secretaria, muchísimas gracias, gerente, yo sé que usted, diez segunditos, porque ya tenemos la música despedida y los créditos, nos puede dar el reto que también tienen con la población venezolana, muy rápido. Hay un compromiso de política municipal y de metrosalud de atender a la población venezolana que está en riesgo, a la embarazada, al menor, al anciano y que podamos garantizar el proceso de atención como si lo atendemos a cualquier ciudadano. Muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, igualmente para los televidentes, como vemos, un tema efectivamente de enorme trascendencia y de enorme importancia para la comunidad de Medellín. Gracias por acompañarnos, los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!